Ante los reportes sobre la presencia de la especie fragata portuguesa o carabela portuguesa en las playas turísticas del estado de Guerrero, se recomienda extremar precauciones, evitar meterse a bañar o realizar actividades recreativas en el mar. La Coordinación de Protección Civil, así como la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente, recomienda evitar manipularlas, ni vivas ni muertas. Para poder hacerlo, es necesario usar guantes, balas o bolsas. En caso de contacto con la fragata portuguesa, no frotar la zona de contacto lavar con abundante agua y acudir al médico. La fragata portuguesa es una especie que arriba a las aguas por las corrientes marinas. No atacan, no pican, pero el contacto con ellas suele provocar reacciones en la piel humana, por lo que es importante acudir con el médico. La fragata portuguesa es una especie colonial de la familia Isalidae, que se suele encontrar en mar abierto en todas las aguas cálidas del planeta, arribando al estado de Guerrero con las corrientes marinas. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.